Con la música sale ahí, se baila, se zapatea, se goza, ¡achachay! ¡Ahora sí! ¡Escúchalo! ¡Míralo! ¡Siéntelo! ¡Aquí está! ¡Voy vi! ¡Y ese grupo! ¡Que vive en llorando! Para bailar, para gozar Te hice daño, yo te fallé, hoy me arrepiento mi amorcito Te hice daño, yo te fallé, hoy me arrepiento mi amorcito Mi amor, mi amor, te suplico perdóname, te necesito mi amorcito Te suplico perdóname, te necesito mi amorcito Mi amor, mi amor ¡Ahí está el melodía! ¡Los éxitos! ¡Pero que suena esa guitarrita! ¡Vile Nicolás! ¡Blasas arriba! ¡Blasas arriba! ¡Blasas arriba! ¡Blasas arriba! ¡Blasas arriba! ¿Por qué? ¡Blasas arriba! Cariñito, mi amor, mi amor Lloro por ti, pienso en ti Como te quiero, cariñito Lloro por ti, pienso en ti Como te quiero, cariñito Mi amor, mi amor ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito goza! ¡Sanay, Virginia! ¡Así, así, así! ¡Sanpatea, sepateadito! ¡Sanpatea, sepateadito! Te hice daño, yo te fallé Hoy me arrepiento, mi amorcito Te hice daño, yo te fallé Hoy me arrepiento, mi amorcito Mi amor, mi amor Te suplico, perdóname Te necesito, mi amorcito Te suplico, perdóname Te necesito, mi amorcito Mi amor, mi amor Y ahora sí nos vemos Cochabamba Sucre Oruro Potosí La Paz Santa Cruz de la Sierra ¡Échalo, échalo, échalo! ¡Sanpateando, sanpateando!